¡Él vendrá! 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 Salvo, salvo a ti serás. Verás salvo, salvo, salvo a ti serás. Mujeres y tu paz, la vida en mi boca. Todas en el Espíritu es que en mi tendrás. Y así permanecer, para el reino establecer. Conformado a tu imán en Dios seré. Conformado a tu imán en Dios seré. ¡Aleluya! Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Era salvo, salvo, salvo a ti serás. Era salvo, salvo, salvo a ti serás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Mujeres y tu paz, la vida en mi tendrás. Señor, serás salvo, salvo, salvo así serás, serás salvo, salvo, salvo así serás. Amén. Amén. Serás salvo, salvo así serás, serás salvo, salvo así serás. Amén. 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 Salvo, salvo a ti serás, serás salvo, salvo, salvo a ti serás. En tu boca, en el nombre del Señor Jesús, en tu mano en tu cama, que Jesucristo es el Señor, serás salvo, salvo, salvo a ti serás. serás salvo, salvo, salvo a ti serás. Siempre se invoca en nombre del Señor Jesús, y cuando quieras lo jamás, que Jesucristo es el Señor, serás salvo, salvo, salvo a ti serás. Serás salvo, salvo, salvo a ti serás. Aleluya. Gracias, Señor.